Bienvenidos a G News, esta vez desde Augura Hill, los lagos y montañas más maravillosas de California y estuve en el evento David Byte Mitzi, el diseñador de las estrellas y por supuesto estuvieron ahí muchas celebridades, vamos a tener muchas exclusivas, pero vamos a empezar con Julian Hill Atención, porque tenemos una super exclusiva, habló como nunca de su ex pareja, Mayuri de Sousa la situación con Matías, su hijo, saben que Julián, lo conozco hace muchos años desde Puerto Rico también conozco a Mayuri de Sousa y los conozco muy, pero muy bien vamos a ver qué dijo Julián de este caso que está siguiendo en su vida con respecto a su hijo Matías que tuvo con Mayuri de Sousa, esta es la exclusiva de G News Julián, ¿qué es lo que más te observan las mujeres? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? por ejemplo, la cola, los músculos... No sé, habría que preguntarle a ellas, yo no sé ¿Qué le gusta de Julián? Eso es ¿Algún secreto anti... algún secreto anti-age que usas? Pues mira, hacer ejercicio diario, que es parte de mi vida, ser lo más tranquilo y lo más relajado posible En tu caso no se puede, ¿eh? En tu caso lo ha sido un año, siempre fui muy tranquilo, en mi último año ha sido totalmente diferente pero trato de eso, trato de estar en paz, después comer bien tampoco soy tan aburrido, también de vez en cuando... Te divertí Claro, me divierto Yo te conozco hace toda tu carrera, siempre has sido tranquilo, de paz ¿Qué aprendiste de este último año de guerra, digamos? ¿Cuál es el saldo al final? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas Yo creo que el principal es que uno tiene que aprender a escoger las personas, ¿no? Tanto como parejas, amigos, igual también he tenido fracasos con amigos a los que le apostaba a todo, relaciones también profesionales, relaciones de negocio Yo creo que el saldo, si me pongo a pensar, creo que debería ser ese, ¿no? Saber, tener un poquito más de cautela a la hora de escoger a las personas ¿La próxima mujer que conozca la vas a pensar dos veces? No, pensarlo dos veces no En el amor yo creo que no hay que pensarlo dos veces, sino que hay que tener un poquito dejarte llegar un poquito más por la intuición, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál es tu situación con tu hijo Matías? Bueno, la que todo el mundo conoce, sí, seguimos en lo mismo Aparentemente ya en el mes de agosto, en algún momento del mes de agosto ya el juez dicte una sentencia final del caso ya que hace unas tres, cuatro semanas ya lo que faltaba que era una sentencia del perito médico dijera cuál era la condición de salud del niño gracias a Dios el niño está en perfectas condiciones y ahora ya pues con esa sentencia del perito entendemos que el juez ya va a poder dictar una sentencia definitiva Nosotros conocíamos a Mallory hace muchos años la Mallory de ahora yo como amigo, yo no la reconozco ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, claro, totalmente totalmente, totalmente es otra persona, ¿no? ¿Qué la cambió? Pues creo que el equipo que tiene a su alrededor alguien que no la debe estar asesorando bien creo que pues su corazón no está tomando las decisiones correctas así como tú me conoces, ella me conoce muy bien no solamente me conoce ella, me conoce su familia me conoce su madre, me conoce su manager, me conocen todos y todo lo que han tratado de hacer durante todo este proceso pues no lo haría una persona que me conoce entonces eso a veces es lo que más me duele ver los señalamientos, las acusaciones por todo lo que he tenido que pasar por el mero hecho de yo querer de alguna manera pagar una pensión justa porque hay que volver al día uno ha pasado un año y medio pero la pensión, recuérdense que era de casi 15 mil dólares donde los argumentos para poder mantener la pensión eran desde el sushi hasta el spa del niño y fue algo que yo reclamé como ciudadano como ser humano y como padre no puedo pagar 15 mil dólares de pensión no puedo porque el día que no la pueda voy preso es demasiado y hay dos cosas que reclamé eso y mis tiempos de visita solamente con el niño de alguna manera la parte económica bueno, todavía se está dando un dinero entiendo yo, bastante alto pero no hay problema porque eso sí lo puedo dar y ahora esperar a que el juez decida pues un término y un régimen de visitas pues de alguna manera como le he pedido yo, saludable donde yo pueda tener mis horas con él sea una vez a la semana sea dos veces al mes, como sea pero poder compartir con él y eso es algo que eventualmente no se va a poder evitar porque sería si tú me dices qué piensas que va a dictar el juez pues obviamente que esté con el niño porque no hay ningún argumento que me evite a mí poder estar con él no soy ni un criminal ni tengo récord criminal ni soy drogadicto como me acusaron ni tengo una red de narcotráfico en Argentina y en Puerto Rico y en Serbia y en Rusia como decían ¿y tu hija te adora? no, yo no tengo que probarle a nadie de si soy o no soy buen padre yo lo que quiero es poder de alguna manera como le dije desde el día uno pues establecer una relación con mi hijo es todo sencillo, es muy sencillo y no creo que exista un juez en el mundo que me lo prohíba entonces a veces hay que ver por qué están peleando ¿qué es lo que están peleando? es una cuestión también de ego ¿no? mujeres te apoyan a vos por ejemplo es raro no me apoyan a mí porque les caiga bien a lo que están apoyando es el sentido común ¿qué dice sentido común? pues no, no es que yo estoy enfrentándome a un juicio donde puedo ir o no preso o sea, es un juicio que el resultado te lo puedo decir hoy el juez va a dictar una sentencia donde me va a dar la oportunidad de yo compartir con mi hijo este año y medio que me han privado a mí de todo eso lo que han hecho es comprar tiempo que es obvio y pues sí en ese sentido pues lo han logrado pero es absurdo y es un tiempo que no se va a poder recuperar jamás y el daño se lo hace al niño ¿no? y a ti también bueno a mí también pero yo yo de alguna manera pensando en el niño no hay nada como tener la figura paterna y materna también o sea ¿por qué privársela si está ahí? hay padres que se desentienden yo fácilmente me pude haber desentendido completamente del niño después de ver todos los ataques sin misericordia que han habido en mi contra pero no yo creo que no porque yo perdí a mi papá a los 13 años y yo todavía lo quisiera tener vivo ¿no? y eso es algo que yo voy a luchar como lo he hecho con mis hijos y he estado presente en la vida de mis dos hijos y Nicol hoy en día tiene 31 años y hasta que tenga 60 voy a estar presente en la vida de ella o 70 o sea hasta siempre porque nunca dejan de ser el hecho de que cumpla la mayoría de edad no quiere decir que no sean tus hijos fuerte lo que dijo Julián gracias por la confianza porque habló con el corazón abierto con respecto a la confianza que tiene con G News y con Javier Seriani así que bueno vamos a tener más exclusiva prepárense porque Graciela Beltrán dijo cosas muy fuertes de Rosy Rivera también tenemos a Luis Coronel Aldaza y mucho más en el evento de Mixi aquí en Plaza México con su nueva tienda y por supuesto todo lo que te interesa el espectáculo está en G News pero si tú no te inscribes o no lo recomiendas ya le hablaste a tus amigos de G News el portal del espectáculo de Glamour desde Hollywood al mundo mira donde estoy aquí en el lago más exclusivo de Augurahill G News G News G News G News G News G News Gracias por ver el video.